Jajaja, eso es sin doblar vos, yey, regna pollo, es bien natural, yey, a las 6 de la mañana, medio chingulo, jajaja, más re que San Paolo, ya estamos relajados, jajaja, solo la de Guazo tiene autotupa, tanto que brotean, no hace na, tanto que hablar, no hace na, Dile pa, guasote, 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 me voy a disparar Soy en vuelco, en mi tiempo, nadie me para Dile pa, guasote, 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 manada de cabrón Sorpresa, ha llegado un rapero con naturaleza, simplemente lírica que expresa Comienzo que tengo libretas de más, tengo tanta lírica que a veces no soy capaz Por eso improviso, más bien que leerlo, tú sabes que yo soy el de flow moderno Nunca me pauto, no digo que soy el pego, simplemente yo a este dinero le doy color Yes, eso es así, es récord, fatal, es récord Tanto que frontean, no hace na', tanto que hablan, no hace na' Dile pa, guasote, 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 guasote Que no disparará, estoy en vuelco, en mi tiempo, nadie me para Dile pa, guasote, 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 manada de cabrón Que no me forzará, que no usará la violencia, que limpiará, por favor mi conciencia Pero por favor, si la calleta va a por favor No hay más opción que cagarse una pistola Oye, no hay más opción No hay oso cuando la calle te maldice, no sé por qué Tengo tantas cicatrices, flow salvaje porque así me enseño la calle Es mejor que te calles, no vengas con tus palabreos ¿Quién sabe que yo te fumiqueo? Raperos de acero, de cora, de corazón Tú sabes, te improvisas, no tengo la razón La calle sí tiene cicatrices Y por eso mucho los ojos le cambia a grises, tú se mueres Tanto que frontean, no hace na', tanto que hablan, no hace na' Dile pa, guasote, 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 guasote Dile pa, guasote, 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 guasote Oye, esto es J-Record, esperen pronto el ring, con mis hermanitos La comunidad de J-Record, la compañía Oye, esto es sin tarjeta de audio Esto es una grabación ordinaria, se ha convertido en extraordinaria Bien cabrón, bien, yeah Longstar, jajaja Oye, pa' toda esa gente en la calle Que me apoyan Gracias al señor Jaja Como... Emeraldas Ríos Pisa Jason Jayma Kevin, el DC Maitel Toda esa gente Jajaja Jajajaja Yeah Tendr Buz Adel Gracias.